Salimos corriendo. Mi hermana dice que ella me chineaba a mí. Mi mamá llevaba a mi hermanito. Mi hermana se cayó un montón de veces llevándome. Me amaban con mucha. Eso es lo que yo recuerdo. Me acuerdo que a lo lejos, que se cayó una perchita de tortilla de las carreras que íbamos. Se cayó, se fue hacia un barranco. Y con, no sé si a los días o en la tarde, nosotros ya teníamos hambre y fuimos a buscar esas tortillas, ya estaban chucas. Comíamos tamalitos también ya de varios días. Así está rosadito por encima cuando ya tienen varios días. Los recuerdos que tengo de lo que vivimos en la montaña es que mi hermana todo el tiempo me ha cuidado, ha estado conmigo. A lo lejos, recuerdo a mi mamá cuando murió. Es lo poco que tengo. Solo a lo lejos recuerdo que a mi hermanito lo llevaban a restrarme porque mucho lloraba. Quería estar con mi mamá. Y a él lo mataron. Gracias. 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 Gracias.